¿Qué es lo que podemos hacer en materia de ordenamiento en el país? Todo lo que podamos hacer en materia de ordenamiento en el país, incremento de los tributos, o sea, incremento del cobro, quiero decir, no de subir los impuestos, sino recaudación fiscal, porque tenemos un déficit grande en el presupuesto del Estado, en materia de control de precios, un papel rector más enérgico, con más peso de los organismos rectores, incluido el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas y Precios, en materia de la conducción de la economía y del control de los precios, son aspectos que nos reclama el pueblo y que nosotros tenemos que resolver, y no estamos aquí para justificar que si es muy difícil, que si la oferta, que si la divisa, si no hay que imponerse a ese escenario, pero son distorsiones que están presentes hoy en la economía y que evidentemente están afectando a la población, porque los precios, hemos dado los datos, los precios han crecido, por ejemplo, la inflación que tenemos ahora acumulada este año ya superó un poquitico el 20%, por lo tanto, se va perdiendo la capacidad de compra de los ingresos provenientes del trabajo, y cada vez esos ingresos, aunque sean más altos en términos absolutos, tienen menos capacidad de compra por el crecimiento de los precios, y evidentemente esto es una de las cuestiones que se ve, pero tiene por detrás muchas de las cuestiones que están asociadas a los problemas de oferta, etcétera. Y como te decía, con divisas todo sería diferente, pero bueno, también tenemos que buscarnos la manera de generar esas divisas. Yo te diría que no hay duda, no hay duda, todo eso son prioridades de nuestro trabajo, no hay duda que estamos viviendo momentos complejos, pero también estamos convencidos que de esto salimos con unidad, con unidad, muy importante, con participación del pueblo, comprensión de la situación que tiene el país, pensar, analizar el porqué de las cosas, no irse con soluciones que realmente no lo son, y que muchas veces persiguen el objetivo de intentar presentar al gobierno como un gobierno inepto, como un Estado fallido, donde las soluciones están en el capitalismo. Aquí no hay solución en el capitalismo, aquí las soluciones están dentro del socialismo, y cuestan trabajo, pero esa es la tarea que tenemos todos. Cuando digo todo, digo los más de 11 millones de cubanos que estamos aquí, enfrentando el bloqueo, enfrentando el imperio, y defendiendo la patria nuestra y el socialismo nuestro, y también los cubanos que están en el exterior, que apoyan a nuestro país, y que quieren y mantienen buenas relaciones con nosotros. Este momento en el que estamos hoy, este momento, lleva una comprensión objetiva, lleva medidas ajustadas al contexto actual, sin ningún tipo de alarmismo, sin ningún tipo de alarmismo, sin ningún desánimo, todo lo contrario, con optimismo, mucho menos con medidas que nos conduzcan a abandonar el socialismo o la justicia social.